El Poder Judicial anunció como meta un sistema judicial independiente, eficiente y cercano a la ciudadanía al inaugurarse el año judicial del 2024. Sin embargo, el presupuesto de este año no creció. ¿Cuáles son los desafíos y las amenazas que debe atender el Poder Judicial y sobre todo la forma para cumplir con la meta establecida? Lo que importa de este tema lo conversaremos con dos altos funcionarios del Poder Judicial. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Le saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Y bueno, seguimos con temas muy candentes como el que hoy vamos a tocar y tiene que ver con el presupuesto, la situación que está viviendo el Poder Judicial. Y para ello hemos invitado a dos funcionarios con mucha información que nos va a brindar en esta oportunidad. Ella nos acompaña Roxana Arrieta Meléndez, ella es la directora de gestión humana del Poder Judicial y también tenemos a don Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Sala de Casación Penal. Un gusto tenerlos aquí. Y pues empecemos. ¿Cómo afecta el recorte o el mantenimiento de este presupuesto? Vamos a darle la palabra primeramente a don Rubén, a don Gerardo, para que nos haga una contextualización con los antecedentes en cuanto a cómo ha sido el comportamiento del presupuesto a lo largo de muchas décadas. Primero, saludarla a usted, saludar a la teleaudiencia, agradecerle el espacio. Siempre es importante tener estos encuentros y que la teleaudiencia nos conozca y sepa del trabajo que nosotros realizamos. El Poder Judicial tiene una crisis presupuestaria que hoy es más grave a partir de una serie de acontecimientos, pero el Poder Judicial ha tenido una crisis presupuestaria desde hace muchos años. Tengo que traer a colación a un estadista que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y que en su momento don Luis Paulino Mora, Mora, decía que para él era muy complicado administrar pobreza. Y estamos hablando de don Luis Paulino Mora, presidente de la Corte hace ya más de una década. Sí, porque él muere repentinamente. Él muere repentinamente siendo presidente. Entonces él se quejaba de que tenía que administrar pobreza. Y esa realidad de hace más de una década se ha acrecentado hoy. El Poder Judicial costarricense tiene asignado, de acuerdo con el 177 de la Constitución, un 6%. El Estado garantiza un 6% del presupuesto nacional. Pero ese 6% es a partir de 1959. En el 58 teníamos un 3.25 y fuimos creciendo hasta alcanzar un 6%. Y han pasado más de 60 años cuando el Poder Judicial, en aquella época cuando alcanzó ese 6%, no tenía organismo de investigación judicial, no tenía defensa pública, no tenía ministerio público. Hoy por hoy, el presupuesto del Poder Judicial para la judicatura, para la jurisdicción, para el punto álgido y el punto central de la labor que realizamos, que es administrar justicia, llega al 3.5%. O sea, del 58 a hoy han pasado más de 60 años y hoy tenemos mucho menos para la judicatura de lo que teníamos hace 60 años. Entonces, si a eso le agregamos, no solamente cuánto hemos crecido, sino que le agregamos que se han dispuesto leyes. Como la recién pasada, el año pasado. Que se han dispuesto leyes que vienen sin presupuesto. Y entonces se cargan al presupuesto ordinario y tenemos que asumir funciones. Cuatro leyes, cuatro leyes nada más para citarle. Ley de Bienestar Animal, Código Procesal Agrario, Código Procesal de Familia que comienza a regir en el próximo octubre, Ley de Justicia Restaurativa. Esas cuatro leyes, al año pasado, le significaban al Poder Judicial más de 5.700 millones adicionales que no recibimos. Pero entonces, ¿hay menos calidad de atención? De ninguna manera. De ninguna manera, porque el Poder Judicial... Hay un trazo en cumplimiento, en cumplir la ley, el principio de ley pronta y cumplida. De justicia pronta y cumplida. Yo creo que si hay un valor más allá del económico en el Poder Judicial, son las 13.000 personas que trabajan en el Poder Judicial y que trabajan para la gente, que trabajan para el usuario, y yo me atrevería a decir que casi el 100% de esas 13.000 personas son personas que trabajan sin descanso para tratar de hacer las cosas de la mejor manera. O sea, tenemos mucha menos plata de la que tendríamos que tener. Aunque alguna gente pregona que tenemos mucha más plata de la que deberíamos tener. Cosa que no es cierta, cosa que no es cierta, cosa que no es cierta, y ahí están los números y se los podemos ofrecer. Tenemos mucha menos plata de la que deberíamos tener y a pesar de que no tenemos la plata que deberíamos tener, el personal del Poder Judicial se multiplica, se multiplica y hace los mejores esfuerzos para hacer la mejor labor posible. Voy a parar ahí para una pregunta, pasarle la batuta a doña Roxana. Doña Roxana, usted tiene que en este momento atender la ley de empleo público. Se están yendo personas porque muy valiosas, personal muy especializado y lo hemos visto en titulares, en informaciones, en declaraciones, en las redes sociales. ¿Qué va a pasar con los nuevos funcionarios que tienen que contratar? ¿Habrá disponibilidad de poder hacer una negociación para poder buscar condiciones salariales mejores? Vamos a ver. Efectivamente, la ley de empleo público tiene una intervención dentro del ejercicio de conformación de salarios globales que exige muy fuerte. No nos podemos apartar de la ley. Tenemos límites presupuestarios exigibles, no podemos pasarnos de ahí, nadie nos va a dar más dinero. Yo no puedo contratar a alguien y decirle, venga, voy a pagarle tanto y al final no se lo voy a pagar. Esas limitaciones que hoy tenemos, ¿cómo las estamos combatiendo o qué estamos haciendo? Tratando de alcanzar los mejores salarios del mercado a través del salario global, pero esto tiene una repercusión a nivel institucional. ¿Cuál es esta repercusión? El 60% de la población judicial está por encima del salario global propuesto. Esto es un estancamiento permanente de estas personas. Y si bien, como lo dice don Gerardo, son personas bastante comprometidas, estas renuncias donde más se está afectando es en la parte jurisdiccional y el OIJ. Dos áreas sumamente sensibles por la naturaleza de sus funciones, su especialización, y eso nos está generando riesgos. Nos vamos a quedar con esto, está generando riesgos. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más de este programa. Continuamos con lo que importa aquí por Canal 15. Bueno, usted decía muchos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos para poder pasar con don Gerardo a hablar de otros temas específicos que se nos quedó anteriormente? La fuga del talento es el riesgo más sensible para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos va la experiencia, se nos va la inversión de capacitación de estas personas. Este grupo, que es más representativo de las renuncias, representa el 65.4% de las renuncias de este periodo de evaluación que fueron del 2018 al 2022. ¿65%? El 65.4% son las áreas más especializadas, ¿verdad? En diferentes materias y a nivel científico y a nivel de conocimiento legal. Entonces, ¿qué representa eso para nosotros? Esa fuga de talento, un reproceso, un gasto, un dinero que se está desperdiciando, ¿verdad? Y que esa fuga de talento, pues nos conocen, ¿verdad? Y es un nivel de exposición bastante grande. En ese sentido, este... Y no hay un traslado de conocimiento porque la gente se va y no queda otra persona que ya asumió parte de la información. Es complejo, ¿verdad? El Poder Judicial tiene una movilidad interna, ¿verdad? Por las mismas necesidades que tenemos de recursos, pues van saliendo los profesionales, se van contratando y esta movilidad hace que no tengamos un proceso tan detallado de ese crecimiento individual, ¿verdad? Entonces, cada ámbito, pues tiene un desarrollo, ¿verdad? Interno y a veces entre ámbitos, llamamos OIJ, Defensa Pública, Fiscalía, ¿verdad? Pasan de un lado a otro, ¿verdad? Y eso nos genera a nosotros la facilidad, ¿verdad? De poder atender las necesidades institucionales. ¿Qué aspectos nos vienen afectando en esta visión económica, ¿verdad? De cómo aplicar y desarrollar una política de empleo público para el Ejecutivo en este momento. Desde la Ley 9635, el Poder Judicial y el sector público viene siendo afectado. ¿Y de qué forma? Desde que nominalizamos los componentes, desde que devaluamos el valor del anual, desde que usted para una capacitación tiene que sacar de su pecunio, ¿verdad? Para que sea reconocida. Y ese reconocimiento dura cinco años. Entonces, ¿qué motiva a la persona a ese crecimiento individual? ¿Qué inversión tiene que hacer el Poder Judicial para buscar que estas personas tengan la capacidad en conocimiento, en competencias para atender el servicio público en que nosotros necesitamos con la calidad que nosotros exigimos? Vamos a pasar a don Gerardo, porque enumerando usted esa serie de factores con respecto a las leyes que usted venía, que había señalado al inicio del programa, ¿qué otros aspectos están desfavoreciendo el desarrollo del Poder Judicial? Bueno, yo diría que a pesar de la situación crítica, no podríamos hablar de que no nos estamos desarrollando. O sea, yo creo que estamos buscando los espacios y estamos procurando hacer las cosas de la mejor manera. Resulta que el Poder Judicial, precisamente ante este panorama que podría parecer desalentador, ha buscado algunas estrategias. Y entonces, por ejemplo, en este momento se trabaja en una política institucional de bienestar judicial. ¿Para qué? Para que podamos enfocar nuestros esfuerzos en mejorar las condiciones de nuestros usuarios internos, o sea, de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Sin necesidad, sin necesidad de requerir más recursos. Entonces, vamos a potenciar algunas áreas. Vamos a procurar establecer situaciones que no sean posibles a partir de la ley. Vamos a procurar, estamos hablando, por ejemplo, del tema del salario emocional. Estamos hablando de la posibilidad de que las personas puedan tomar sus vacaciones de manera más fraccionada, que las personas puedan tener un espacio para ir a atender algunas cuestiones personales. O sea, todo eso dentro de una estrategia para que nuestro personal, que ha sido tan afectado por estas leyes, pueda sentirse animado. Tenemos situaciones graves. O sea, usted ahora nos hablaba de cuánto requerimos para poder capacitar a una persona especialista que se nos va. Y eso nos está pasando a diario en el organismo de investigación judicial, en los laboratorios de ciencias forenses. Cuando tenemos a un técnico en bioquímica que se nos va a traer a otro, que nos está costando un tiempo. Y nos está costando no solamente un tiempo, sino que nos está costando que la gente que se queda tenga que hacer un esfuerzo mayor. Entonces, hay muchos retos, hay muchos retos y yo diría que los estamos asumiendo con responsabilidad. O sea, con responsabilidad porque nosotros no podemos, nosotros dentro del equilibrio de los poderes de la república, nosotros somos un balbarte de la democracia y un pilar de la democracia. Entonces nosotros la crisis, la crisis que existe, la crisis que nos golpea la crisis, pero nosotros no podemos permitirnos esto que usted dijo de no desarrollarnos. O sea, tenemos que seguirnos desarrollando. Pero el problema es cuánto nos pueda durar el impulso y cuánto la gente nos pueda resistir el poder dar y dar y dar más. Y hay un tema que es la mora judicial. O sea, la gente sigue repitiendo, es que dura mucho, las resoluciones, etc. Hay una serie de situaciones que ya la gente lo comentaba, lo veía y lo exponía. Y ahora con menos presupuesto, con estas condiciones, ¿qué pasa? Bueno, resulta que el problema del rezago judicial es un problema que nosotros también estamos tratando de solventar. O sea, no es un problema, es el rezago judicial no podemos resolverlo de la noche a la mañana. Pero estamos trabajando. Efectivamente, ¿por qué nosotros imploramos más recursos? ¿Por qué vamos al ministro de Hacienda y por qué vamos a la Asamblea Legislativa y les decimos que requerimos más recursos? La situación del poder judicial de hoy no es la misma de hace cinco años. Vea que hoy tenemos un índice de criminalidad que nos sobreabunda, que nos desborda y tenemos que hacerle frente a esto con los mismos recursos o con menos recursos de los que teníamos antes. Bueno, el año pasado y este año estamos recibiendo algunos recursos más para la policía judicial, pero para la policía judicial y para el ministerio público. Pero vea el problema que se nos va a desembocar. Si tenemos más recursos para la policía judicial y para la fiscalía, tenemos más asuntos resueltos y llegamos al tribunal y no tenemos más jueces y no tenemos más equipos para poder resolver. O sea, el rezago va a ser ahí. El embudo va a ser ahí. Nada más, una noticia muy alentadora y fue que el fiscal ayer en corte plena que lo escuchaba anunciaba que habían aumentado la resolución de muchos expedientes, habían avanzado y era bastante significativo. Hablaba de un 65 por ciento. En realidad no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje alto y eso pues motiva a que las personas sigan creyendo en que el Poder Judicial es una joya de Costa Rica y tenemos que seguirla defendiendo. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ustedes. Continuamos con lo que importa y hablamos del Poder Judicial, de la situación y la crisis financiera que vive el país y en general que repercute en la Corte Suprema de Justicia. Doña Roxana, es un tema que yo tenía por ahí, era el tema del, lo tocamos así apenas por encima, es el de la reforma a las pensiones. La reforma a las pensiones en muchas instituciones, en muchos lugares, todo el mundo corrió porque había un cambio en cuanto a las condiciones. ¿Cuál fue la situación en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia, pues este es, se dio como una transición de 18 meses. De las personas que tenían condiciones para jubilarse durante estos 18 meses que ya sobrepasamos, ¿verdad? Prácticamente se fueron 400 personas y no se fueron todos de inmediato, sino que se fueron yendo a medida que iban cumpliendo sus objetivos, sus metas y tenían el desarrollo. ¿Qué pasó con esta reforma? Que muchos que hoy tienen las condiciones para jubilarse con aquel contexto legal, ¿verdad? Hoy están, y si estaban a un día, un mes, dos meses de poderse retirar, hoy se convierten en tres años, cuatro años, cinco años, 15 años, 20 años. ¿Por qué? Porque no solamente se incrementó la cantidad de tiempo laborado de 30 a 35 años, sino también la edad de retiro. Entonces, esto exige y obliga a las personas que tenemos mucho tiempo dentro de la organización a extender nuestra relación laboral por más de cinco años. Es hasta el 2025 que ya empezamos a tener este retorno, ¿verdad? O cambio natural de personal producto de jubilaciones. Sin embargo, es complejo porque hay mucho personal en el Poder Judicial que entró muy joven. Tiene sobrados años, ¿verdad? De trabajar en el Poder Judicial, pero no se pueden ir porque no tienen nada. Entonces, tenemos este juego, ¿verdad? De condiciones que tiene, evidentemente, pues una afectación interna porque ya el proceso natural de cambio generacional, pues se ve limitado, ¿verdad? Y esto, evidentemente, desmotiva al personal, ¿verdad? Y estamos viendo efectos en este grupo de personas, que es bastante grande, estamos hablando de cerca de 2.000 personas con tendencias, ¿verdad? A algo que llamamos en práctica laboral de renuncia silenciosa. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Eso significa que ya yo me siento jubilado, entonces a mí me pagan por trabajar de 7.30 a 4.30. Yo rindo en eso. Pero el Poder Judicial necesita más manos. Necesitamos esa camiseta puesta, ¿verdad? Que muchos la tienen, ¿sí? Pero todas estas normas economicistas, ¿verdad? Han afectado y vemos tendencias. Y la preocupación que nosotros tenemos que eso se nos materialice, ¿verdad? O sea, que se vaya multiplicando. En un mediano, corto plazo y entonces nosotros tendremos que buscar mecanismos innovadores a través de políticas, a través de directrices, ¿verdad? Para que estas personas vuelvan a tomar esa fuerza vital, ¿verdad? De entrega en su función como empleados judiciales. O sea, hay una tendencia a crear un ambiente desmotivador. Bueno, podríamos pensar, y yo quería hacer esta aclaración, porque cuando digo que seguimos haciendo y seguimos desarrollando, a pesar de que no tenemos el dinero que necesitamos y a pesar de que vamos en decrecimiento con el presupuesto, eso podría hacer pensar a alguien, bueno, pero entonces siguen haciendo con menos recursos. Eso conlleva un desgaste. Y conlleva un desgaste grave que nos pone en un riesgo, como decía doña Roxana, nos pone en un riesgo con estas dos mil personas que quedaron a escasos meses de poder irse y que podrían entrar en una renuncia silenciosa, ¿verdad? Que se acomodan, podríamos caer en esa situación. Y entonces, eso es lo que tenemos que combatir, eso es lo que tenemos que tomar medidas y plantearnos nuevas condiciones para poder revertir esa situación que puede venir. Entonces, en este momento tenemos un equipo y un altísimo porcentaje de gente muy comprometida, pero ¿hasta dónde podría dar un grupo y un equipo de trabajo? Toda esta institución, ¿hasta dónde podría dar en condiciones tan desfavorables como las que se han propiciado en los últimos años? Y algo que nos preocupa a toda la sociedad, que es la persecución contra el crimen organizado, que bueno, todo es importante, pero el crimen organizado le está pasando una factura muy grande a la sociedad en Costa Rica y entonces cuando se necesitan personal para seguridad de testigos, etcétera, etcétera, otros invertir más recursos para poder llegar a buscar resultados exitosos ya en tribunales. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tiene pensado el Poder Judicial para poder mantener la esperanza de que efectivamente el crimen organizado va a poder ser, digamos, no derrotado porque nunca se va a terminar, pero sí va a poder entrarle a esa situación tan desventajosa para la sociedad? En algún otro momento también he sido claro diciendo, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad nacional, el tema de la lucha contra el crimen organizado, no es una responsabilidad del Poder Judicial, el Poder Judicial entra cuando va a juzgar. Hemos participado y seguimos participando porque creemos que tenemos una responsabilidad como Poder de la República de construir estrategias, pero la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo tienen que volver los ojos hacia nosotros y saber que si no nos dan los recursos, ¿cómo podemos investigar? Si no nos dan los recursos, ¿cómo podemos perseguir? Si no nos dan los recursos, ¿cómo podemos juzgar? O sea, necesitamos los recursos y el crimen organizado tiene muchísimo dinero y nosotros tenemos muy poco dinero para combatirlo. Entonces, esto tiene que servir como una alerta y esta alerta la venimos dando desde hace mucho tiempo. O sea, hay que volver los ojos al Poder Judicial. El Poder Judicial, contrario a lo que se dice, no tiene los recursos como para poder establecer una estructura fuerte, tiene ya una estructura fuerte, pero más fuerte y más combativa, porque el crimen organizado cada día tiene más dinero y nos adelanta. Entonces, nosotros vamos como en una carrera, como una carrera contra el crimen organizado y ellos con más recursos que nosotros. ¿Qué ha pasado? Ya nos quedan dos minutos para finalizar, pero un minuto que le voy a dar a doña Roxana. Y a usted, ¿qué ha pasado con la Asamblea Legislativa que pareciera que no está escuchando? Porque si se ha mantenido un presupuesto que no se llega al 6%, sino se mantiene el mismo dándole más funciones, ¿qué pasa con respecto a la Asamblea Legislativa que no mira o no pone su vista en esa situación? Bueno, eso no se lo podría responder yo, eso lo tendrían que responder los señores y las señoras diputadas y lo tendría que responder el Ejecutivo. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que alertar, nosotros tenemos que advertir. O sea, el crimen organizado, nosotros. Hay una cosa, yo creo que se me va el minuto, pero que es muy importante y que lo que voy a hacer es eco de lo que don Randall, el director del organismo de investigación judicial, ha dicho. ¿De dónde está este incremento en la criminalidad? Pues de las políticas economicistas que nos han quitado recursos. O sea, ¿desde cuándo nosotros tenemos un incremento real del crimen organizado? Desde el momento en el que no tenemos los suficientes recursos para poder combatirlos. Y eso se va cinco años atrás. Y son los cinco años que coinciden con estos recortes que vienen de estas leyes específicas y que afectan directamente al Poder Judicial. El Poder Judicial debería necesariamente salirse de esas limitaciones para poder dar una respuesta efectiva a las necesidades de combate del crimen organizado. Le dejo un minuto, pero así, para que usted haga un cierre con respecto a lo que están viviendo y lo que están tratando de solucionar. Sí. Para el Poder Judicial, cada día, porque cada día renuncia a alguien, es un reto. Y un reto que tenemos que combatir desde la alta jerarquía hasta el más, este, de las clases de puestos más bajas dentro del Poder Judicial. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Nosotros seguimos en esta lucha permanente, ¿verdad? De tener el mejor personal, ¿verdad? La mejor capacitación para poder dar el mejor servicio público que los costarricenses requieren. Bueno, se nos fue el tiempo. No son buenos tiempos, no son buenos tiempos, pero estamos tratando de ver y a nosotros como periodistas de llevarles y comunicadores llevarles la información al público para que también ellos puedan comprender toda esta serie de factores que atentan contra un buen desempeño del Poder Judicial y otras instituciones. Muchas gracias, doña Roxana. Muchas gracias, don Gerardo. Y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!